¿Qué estás dispuesto a entregar para agradar a Dios? Hubo una viuda que entregó lo único que tenía y lo hizo con la intención no de agradar al mundo, sino para agradar a Dios porque dio lo único que tenía. Así yo te pregunto a ti en este día, ¿qué tú estás dispuesto a dejar? A dependerte de eso que tal vez amas o que tal vez te has atado a él o que te encuentras tan difícil de dejar alguna costumbre. Pero que estés necesario dejarla para agradarle a Dios. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a decirte que no a ese gusto que te gusta darte? Dime, ¿estás dispuesto a agradarle a Dios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!